Es importante que todos los colombianos conozcan que la gente pastusa tiene muchísima creatividad. Tenemos una fiesta que es patrimonio de la humanidad, que es el carnaval de negros y blancos. Somos el único territorio en Colombia que tiene tres declaraciones por la UNESCO y eso precisamente muestra toda esa combinación genética que tenemos en nuestro territorio que nos permite seguirle apostando al tema de la creatividad, de la innovación, del trabajo por tener un territorio libre, de todo el tema del conflicto, un territorio en paz y atado a todas esas expresiones artísticas y de patrimonio. Y es este gran objetivo regional lo que inspira a diario la existencia del Vive Lab, justo en el corazón del Parque de los Niños. Capacitación y fomento al emprendimiento, oportunidades para los jóvenes. Eso es Vive Lab Nariño. Mi nombre es Helbert Morán, soy el director ejecutivo de Parque Sof en la ciudad de Pasco y el gerente del proyecto Vive Lab Nariño. Hemos capacitado a cerca de 1.900 jóvenes con un impacto muy interesante porque muchos de ellos ya están trabajando en la industria. Son entrenamientos tanto básicos como avanzados que les permiten a ellos conocer y conocer cuáles son las últimas tendencias, conocer cuáles son las últimas plataformas que existen para desarrollos multimediales, para desarrollo audiovisual, para ilustración y eso obviamente le ha permitido que estos chicos comiencen cada día a encontrar nuevas oportunidades de empleo. De esta manera también hemos podido consolidar en estos casi ya tres años y medio que ha venido el Vive Lab Nariño facilitando espacios de trabajo a los emprendedores un acompañamiento de más de 68 empresas. Mi pymes del sector de contenidos digitales, de arte digital y empresas de desarrollo de software se han beneficiado del uso de estos laboratorios, de los entrenamientos y de todo el proceso de acompañamiento que hemos tenido con ellos para ir fortaleciendo y volver cada vez más esas empresas que tenemos acá en el sector con muchísimas más capacidades para ser empresas de talla mundial.